Se preparó, se puló linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio a ella le engañaba Como si nada, ella se preparó Se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio a ella le engañaba Como si nada, se le olvidó la pena y el sufrimiento El novio la hizo llorar más con su sentimiento Prometió palabras que se fueron con el viento Ella hace lo que quiera Se monta en su nave, la quema en la carretera Le mete al baile con la música buena Dale champa y me prende candela Hoy, ella se preparó Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio a ella le engañaba Como si nada, ella se preparó Se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio a ella le engañaba Como si nada, se vamos a perder La mamá, la vida tan chula Yo la vi de pinta y la imagino desnuda Tiene dos amigas que parecen de película Un hermoso cuerpo Yo te aseguro que no me llamo y dos El español ya se reveló Con sus amigos de rumba, se adiós Mira ahora a mí y se nervió Hoy, ella hace lo que quiera Se monta en su nave, la quema en la carretera Le mete al baile con la música buena Dame la champa y se prende candela Hoy, ella hace lo que quiera Se monta en su nave, la quema en la carretera Le mete al baile con la música buena Le mete a candela y se preparó Se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novia le engañaba Como si, ella se preparó Se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novia le engañaba Como si nada Hoy, baby, Ozuna Chris Jellar, Odisea, Gaby Music I glow